Decías antes que componías en bares de madrugada. Exactamente. ¿Cómo es el proceso de creación de una canción? Bueno, el proceso de creación de una canción no siempre es el mismo. Claro. A veces hay canciones que tú buscas y otras canciones te buscan a ti. Hay temas que tú buscas y temas por el que tú eres buscado. Hay veces en las que un sufrimiento, una mirada. Alguien que ves por la calle con expresión triste te inspira una historia. O a veces en la misma casa mirando una pared, mirando un cuadro. El proceso de creación no es fácil de describir. Pero siempre todas las canciones nacen de una verdad. De una verdad que está ahí y que siempre ha estado. Y que nada más tienes que estirar el brazo para encontrarla. ¿Te consideras el mejor cantante español de la actualidad? Si no el mejor, cerca estoy. Si no el mejor, por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa. Porque a veces uno tiene miedo a hablar bien de sí mismo. Pero bueno, con todo lo que estamos escuchando yo creo que... Ya queda claro. Se puede ser objetivo y decir que yo... Yo creo que no hay duda después de lo que hemos... Estoy en el pódium de lo más grande.